Bienvenido a la clase número 0 del curso de Copywriting para Empleados, un curso destinado a empleados, a si eres trabajador por cuenta ajena, si trabajas por una empresa, pero también para cualquier otro tipo de empleo, en el que vas a aprender lo más importante del Copywriting y cómo emplearlo en tu día a día. Este curso está dividido en 8 clases diferentes en la que vamos a ver todo lo que es más importante y lo más destacado sobre el Copywriting. En esta primera clase vemos qué es el Copywriting y cómo puede ayudar a despegar tu carrera profesional. En la segunda clase trataremos uno de los temas más importantes en cualquier empleo, el email, cómo hacer, cómo escribir emails que realmente funcionen, emails con los que puedas conseguir lo que realmente quieres. En la clase número 3 veremos 3 técnicas diferentes para hacer que tus propuestas realmente sean reales, para conseguir tener éxito con tus propuestas. En la clase número 4 veremos la relación entre el Storytelling y el Copywriting. Seguiremos en la clase 5 con las fórmulas del Copywriting. Las fórmulas del Copywriting son recetas, son métodos, son fórmulas para que no te olvides de ninguno de los ingredientes, no te olvides de ninguna de las partes más importantes para conseguir que tus textos realmente funcionen. En la clase número 6 vamos con el tema de las presentaciones, cómo hacer presentaciones realmente buenas, que tu mensaje llegue realmente a la audiencia. En la clase número 7 veremos la importancia del Storytelling. Nos centraremos en el viaje del héroe, pero también otros métodos, otras fórmulas para realmente dar importancia a nuestras historias. Y en la clase número 8 veremos cómo aplicar el Copywriting a nuestras redes de búsqueda de empleo. Nos centraremos especialmente en Linkedin o Linkin como le quieras llamar y veremos lo que realmente es importante y veremos qué tenemos que hacer para que nuestro perfil realmente destaque y consigamos cambiar de empleo, mejorar nuestra profesión o los objetivos que tengamos previstos. El profesor de este curso es Carmelo Beltrán, la persona que está detrás de Copymelo, y ha creado este curso especialmente para Quiero Ser Rico. En Quiero Ser Rico tienes este y muchísimos otros cursos por un precio realmente barato. Entra en QuieroSerRico.com y descúbrelo.